Durante este año han circulado a través de las redes sociales varias cadenas de mensajes sobre el rapto de menores de edad en diferentes ciudades del país, como Barranquilla, Cali, Medellín y Bogotá, entre otras. Sin embargo, en los últimos días, a propósito de la celebración de Halloween, en la cual es recurrente que los menores salgan a las calles con disfraces, estas cadenas se han intensificado. De hecho, algunos padres de familia que describieron a este medio aseguraron tener pánico cuando posible secuestro de sus hijos o hijos de sus conocidos. De acuerdo a investigaciones de eltiempo.com, indagaron con las autoridades acerca de la veracidad de varias de estas cadenas, que se han vuelto virales en las redes. En el caso de Bogotá, frente a los audios que están circulando y en los que las personas que no se identifican, asegura que hace contadas horas algún menor fue secuestrado en barrios de la capital, como Nueva Roma, en inglés, Santa Ana, en la localidad de Engativá, las autoridades aclararon que hasta el momento, 24 de octubre de 2018, la Policía Metropolitana de Bogotá y sus unidades de gaula, sijín e infancia y adolescencia no han recibido denuncia que permita establecer la veracidad de dicho mensaje. Hay una cadena en particular que se ha replicado sobre todo en WhatsApp, que difunde la información y fotografía de una camioneta negra marca Renault. Sobre esta se indica que un hombre y una mujer se movilizan en ella para identificar y secuestrar a niños. Sin embargo, la policía asegura no haber recibido denuncias sobre ello e indicaron que no ha sido comprobado. En los mensajes también es recurrente que se asegure que las autoridades tienen conocimiento sobre los hechos, por lo que el Centro Cibernético de la Policía Nacional tuvo que salir a través de sus redes sociales a brindar un parte de tranquilidad a la ciudadanía y a indicar que estos mensajes son falsos y que no tienen registro de denuncias relacionadas con dichas cadenas. Pero estas cadenas no son las únicas. En ciudades como Cali, Medellín, Barranquilla y Pereira han circulado una misma fotografía de un menor, el que se dice fue arrebatado de las manos de su madre y que desapareció hace una hora. Lo curioso es que dependiendo de la ciudad en donde circula la cadena, se cambia el nombre del barrio o zona en donde ocurrió el supuesto rap, además de no indicarse la hora y fecha precisa del delito. De hecho, esta misma fotografía circuló en Argentina y hasta en México, pero con una historia de desaparición diferente.